Hola, buenas noches. El curso 15x15, con el apoyo de todos, cada edición que pasa aumenta su prestigio, hasta convertirse desde Valencia, no desde Madrid, desde Valencia, en un referente en la formación de la alta dirección en toda España. Parece que fue ayer cuando comenzamos la primera edición, y con esta, que finaliza hoy, son ya 14 las ediciones que se han completado. 14 años con un curso y un profesorado único e inigualable. Y tampoco podemos olvidarnos de la importancia de los alumnos que lo han cursado. Alumnos que por el prestigio de las empresas y los cargos que desempeñan, perfectamente podrían ser ellos los profesores. Alumnos que han adquirido conocimientos y experiencias que le han servido para hacerlo mejor en su trabajo. Alumnos que, como siempre digo, se han convertido en nuestros mejores apóstoles. Pero Edén no solo está comprometido con la formación de los empresarios. El compromiso de Edén empieza con los jóvenes, con los futuros empresarios y directivos de este país. En unos días, muchos estudiantes habrán superado la selectividad y van a tener que decidir dónde estudiar su grado universitario. Desde aquí, quiero hacer un llamamiento a todos los presentes para que hagan de apóstoles. Para que den a conocer a sus hijos, sobrinos, nietos, amigos, vecinos, los grados universitarios de Edén. Una garantía de empleo y de futuro. La llave para que la comunidad valenciana cuente con los mejores empresarios y directivos. Y no quiero cerrar mi intervención sin dar la enhorabuena a los alumnos que esta noche habéis completado el programa. Estoy seguro que aprovecharéis las enseñanzas adquiridas durante estos meses. Que los pondréis en marcha y que recuperaréis con creces el dinero y el tiempo invertido. Muchas gracias. 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 Gracias.